¡Vamos hermanos cotabaminos! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Maita kunare kaipi nyacu kasyan Maita kunare kaipi nyacu nyacu Chai kunare abas manayu yalichu Una manare kaipi nyacu Una manare takiyu shashu Una manare machayu shashu Para los pueblos de Cotabamas Olurki, Ramboama, Akira, Mara, Chaluaguacho, Jehuira Maita kunare kaipi nyacu 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 ¡Gosa, goza, señora Modesta Escalante! ¡Por Radio Malvania, toda la vida! ¡Gosa, goza, goza!